¡La lucha sigue, sigue! Entrega del Premio Nacional de Periodismo Extraordinario Simón Bolívar 2013 al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Recibe María Gabriela Chávez, hija del Comandante Supremo Hugo Chávez. Otorgando este galardón extraordinario del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013 al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías quien fue creador e impulsor de medios públicos y populares y le devolvió la palabra al protagonismo, al pueblo venezolano e hizo suya la causa de los oprimidos del mundo. Chávez vive, la lucha sigue. Hoy más que nunca tenemos patria, así como lo soñó nuestro libertador Simón Bolívar.